Nuria Roca ha sorprendido a todos con las palabras que ha dedicado a la marcha de Gonzalo Miró de su programa La Roca. A ver, este programa 106 de La Roca, hasta el día de hoy, la única persona que no había faltado ni un solo día a este plato era Gonzalo Miró. Nos ha cambiado por una mochila, se ha ido a Pekín unos días, él sabrá, decía en tono irónico la presentadora, sobre el paradero del colaborador que ahora es concursante de Pekín Express y ya se encuentra en plenas grabaciones del reality. Que próximamente estará disponible en la plataforma de HBO Max. Menos mal que contamos con él, con el mejor, con Ángel Antonio Herrera, decía Nuria presentando al que será sustituto de Gonzalo hasta que vuelva. Yo he venido sin mochila, bromeaba el periodista. Durante unos minutos en la mesa de la tertulia todos admiraron a Gonzalo Miró, pero por encima estaba Ángel Antonio, quien no les había cambiado por otro programa. Todos le queremos, yo he perdido la cuenta de los años que hace que nos conocemos. Reconocía a Nuria Roca mientras que Ángel Antonio Herrera continuaba con los chistes sobre Gonzalo. Ya he cumplido una de mis aspiraciones laborales, que era sustituir a Gonzalo Miró. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!